La Voz Universal TV presenta Comentando la Noticia con Daniel Pasquier Está usted con su programa Comentando la Noticia. Una vez más invitando al ingeniero Roque Aguilera con amplia experiencia en el área de plantas industriales en el sector hidrocarburos. El tema fundamentalmente es tratar lo más claro posible este proyecto que ahora está en candelero. El gobierno pretende con muy buena intención sustituir las importaciones de combustibles y para eso ha seleccionado hacer una planta o varias plantas, lo que haga falta, para conseguir biodiésel. Sabemos que el diésel que se importa tiene unos altos costos. Ya lo hemos visto con el ingeniero en otro programa. Estamos ya en un punto en el que todo el gas que vendemos no nos alcanza para pagar todo el combustible que compramos. O sea que estamos apretados en una mala situación. El gobierno pretende entonces sustituir esa necesidad de combustible con la producción de biodiésel. Ingeniero, muy buenas y le agradecemos que esté acá. ¿Podría explicarnos básicamente esta posibilidad de sustituir la importación de diésel por biodiésel? ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la diferencia? Y después ya veremos otros aspectos. Gracias por invitarme nuevamente a tu programa. Como sabemos, los biocombustibles son unos ésteres grasos derivados de los aceites vegetales. El gobierno supuestamente tiene en marcha un proyecto que se llama HIV, que significa Aceites Vegetales Hidrogenados. Empecemos con los problemas que tiene este proyecto. No tiene Bolivia hidrógeno para hidrogenar estos aceites. Tiene un proyecto o otro proyecto más con Costa Rica para hacer hidrógeno a partir de electrólisis del agua y la energía para producir el electrólisis. La sacarían de placas fotovoltaicas. Pero todo eso es un proyecto. De momento no hay hidrógeno en Bolivia para hacer esta planta. Segundo, la materia prima. ¿Qué materia prima van a usar? Dice que van a usar aceites vegetales usados, quemados, de casas, de restaurantes, de todo eso. Según la CAINCO, el consumo de aceite vegetal de Bolivia es de 10 litros por persona. Suponiendo que hayan 10 millones de personas que consuman este aceite, tendríamos 100.000 litros de aceite 100.000 litros de aceite para servir como materia prima de la planta. Vamos a decir que el consumo de diésel de petróleo que importa a Bolivia es 1.350.000 litros por año. 1.350 millones de litros por año. 1.350 millones. Muy bien. 100 millones de aceite vegetal usado no alcanza para nada. No alcanza para nada. No es ni el 10%. No es ni el 10%. Entonces, tendríamos que sembrar soya, digamos, sembrar soya. Sabiendo que una hectárea de soya produce, más o menos, en el mejor de los casos, en Santa Cruz, 3 toneladas de soya, de esas 3 toneladas se pueden sacar 300 litros de biodiésel. Porque ese es el rendimiento que da el aceite de soya. Muy bien. De esto, tendría que ser, de una tonelada dan 130 litros de aceite y 100 litros de biodiésel. Habría que sembrar 900.000 nuevas hectáreas de soya para producir 270 millones de litros de biodiésel, que sería el 20% del consumo que tiene que hacer Bolivia. O sea que Bolivia, en el mejor de los casos, produciendo 270 millones de litros de biodiésel por año, todavía tendría que importar el 80% de esto y no hemos hecho nada, no hemos avanzado nada. La idea importantísima pasa porque hay que utilizar los granos que se producen actualmente en Bolivia, contando con que se absorbería todo prácticamente en este proyecto, dejando al sector agropecuario sin opciones de exportación de granos. Como lo plantea el ingeniero, es decir, bueno, vamos a plantar solamente para este proyecto, 900.000 hectáreas, dicen. 900.000 hectáreas es prácticamente duplicar el área sembrada actual en Santa Cruz. Por supuesto, ya sabemos, desmontes, quemas, todo contra la madre naturaleza, como dice la ley, hay que salvar la madre naturaleza. Pero en el fondo, digamos, técnicas o proyectos agresivos contra la naturaleza, contra el medio ambiente. Bueno, es una decisión política. Al final, quien decide esto, pues, es el gobierno, con sus técnicos, etc. Pero, dado, digamos, las consecuencias o las implicaciones de este proyecto, la ciudadanía, el país, tiene voz. Tiene que hacerse oír. Opinar. No es nomás decir, van a ser salteñas. Oiga, el país que se va a comer las salteñas, tiene el derecho de decir, no quiero salteñas, las quiero picantes, hágame una sin picantes. O sea, es decir, participar en el debate de ese proyecto. ¿De cuánto estamos hablando, ingeniero, en ese proyecto del biodiesel? ¿En cuánto dinero, es lo que se está pensando invertir en esa planta? Originalmente, era 200 millones de dólares, que ha ido subiendo hasta 250 millones. Pero no sabemos en qué consiste este proyecto. Una planta tiene que ser absolutamente independiente. Tiene que producir su propio aceite vegetal, sumándole al aceite usado que se va a conseguir de los restaurantes, y casas, y todo eso. Pero sabemos cómo son los proyectos en Bolivia. Empiezan con 100 y acabamos con 1.000. Entonces, la pregunta que yo tengo para el gobierno o para el yacimiento es la siguiente. ¿Puede el Estado sembrar 900.000 toneladas hectáreas de soya o de cualquier otro otra gramínea? ¿Puede el Estado convencer a los empresarios privados que siembren 900.000 hectáreas de soya a un precio que no va a ser 600 dólares la tonelada, sino mucho menos para que sea rentable esta planta, de esta planta para que sea rentable, la tonelada de soya no podría pasar de 100 dólares? Es poner a los empresarios agropecuarios del agro, fundamentalmente del oriente y casi exclusivamente Santa Cruz, el gran productor de estos cereales. La pistola en la 100, es decir, o usted me vende a la quinta parte del precio del mercado mundial lo que está produciendo o la otra es no le pongo la pistola en la 100 y yo, Estado, siembro prácticamente la misma cantidad de lo que ella ha sembrado. una dinámica muy compleja porque sembrar 900.000 hectáreas no es de hoy para mañana. Los que hemos visto alguna vez desmontes, bueno, preparar la tierra, abrir surcos, sembrar, bla, bla, sabemos que eso no es de un día para otro. Y hablar de 900.000 hectáreas, bueno, es prácticamente todo lo que hay ahora en Santa Cruz a duplicarlo. Ingeniero, el punto, me queda la inquietud de decir, estamos en un Estado que ha demostrado durante varios años que ejerce poder, tiene un esquema duro de gobierno. ¿Usted cree posible que le diga a los empresarios me vas a vender tu producción al precio que yo te digo y ya lo hemos dicho, la quinta parte probablemente de la que lo venderían afuera y que el país, las empresas, bueno, en definitiva, si el empresario quiebra, pues la gente se queda sin empleo. ¿Usted lo cree viable en este momento esta posibilidad? ¿La ve viable? Y yo creo que el gobierno tiene no solo la posibilidad sino la intención de hacer esto. Pero, por supuesto, los empresarios privados no van a trabajar a pérdida. Un caso muy similar, otra materia prima para esta planta sería el aceite de ricino, aceite de macororó, como lo conocemos acá. La tonelada internacionalmente costaba alrededor de 2.000 dólares por tonelada. Si el gobierno la quiere comprar a 100 dólares, ¿qué empresario va a invertir un dólar en una planta así? Hay otro proyecto, hay otra planta, otro tipo de planta que se llama FAME, que quiere decir ácidos grasos metiléster. En este momento, con esa introducción, vamos a dejar una pequeña pausa y seguimos, porque parece que la planta que está proponiendo recién ya el yacimiento o el gobierno es FAME. Es una planta con esa tecnología. Entramos enseguida comentando la noticia en una segunda parte. Comentando la noticia con Daniel Pasquier. Bienvenido a la escuela, un lugar donde llevo una gran parte de mi vida. Un vida que estoy empezando a vivir y me encanta. Y me encanta eso. Todos mis días no son los mismos y aprendemos nuevas cosas cada día. Todo lo que aprendemos siempre queda con nosotros. Nuestros valores son honestidad, respeto y gratitud. mi escuela, mi familia. Bienvenido a St. Thomas College. Comentando la noticia con Daniel Pasquier. Bueno, comentando la noticia en su segunda parte sobre el tema de la construcción de una planta para biodiesel, generar, producir biodiesel en Bolivia. En los últimos momentos, el ingeniero nos ha comentado cómo han habido foros repetidos en estos años en Bolivia, tratando de ganar conocimiento y experiencia, dicho sea la verdad, para definir qué proyecto hacer finalmente. De esa experiencia cuéntenos un poquito algo, por favor. En el foro sobre los biocombustibles que se llevó a cabo en el mes de noviembre pasado, una expositora, una doctora holandesa con gran experiencia en el mundo de los biocombustibles, le sugirió al gobierno de Bolivia y a Yacimientos de que no hicieran un proyecto grande, que empezaran por proyectos pequeños para ver cuál era el método que más le correspondía a Bolivia. Y tenemos una buena noticia que aparentemente Yacimientos ha decidido cambiar el proyecto HIV, que no era definitivamente rentable para Bolivia, por el proyecto FAME, que mencioné hace un momento, que es los ácidos grasos metilados, metiléster. ¿Cómo se fabrica esto? Los aceites vegetales, igual que en el proyecto anterior, se mezclan con metanol o con etanol, que tenemos muchísimo de este producto en todos los ingenios azucareros que no saben a quién vendérselo ni qué hacer con ello. Eso, en presencia de hidróxido de sodio, en tres reacciones sucesivas de transesterificación, en un reactor helicoidal de movimiento continuo, se obtiene biocombustible y se obtiene glicerina. La glicerina en la misma cantidad que el biodiesel. Y la glicerina, como todos sabemos, es un producto muy buscado para cosméticos, etcétera, sería un valor agregado de lo que produciría la planta. Buena noticia entonces, si yacimientos se definen por una planta de fame y por esa tecnología, tenemos ya un etanol que ahora mismo está almacenado, entiendo que los productores, los ingenios ya no saben dónde meter etanol, porque aunque se está vendiendo ya en los surtidores, no se está, parece, llenando las expectativas desde el punto de vista de precios. Entonces, lo están entregando a yacimiento porque no les queda otra solución, pero no hay cash para pagar ese etanol. De todas maneras, técnicamente, es una mejor opción que la anterior y una buena decisión que se vaya por esa vía. Ahora, ¿esto es una planta mayor que la otra que nos había mencionado? ¿Es una planta igual, una planta más chica? ¿Cómo sería esto? Es una planta más chica, una planta más chica. Por tanto, una inversión menor. Menor. De todas maneras, el gobierno está hablando, bueno, vía yacimientos, etcétera, de una inversión de más de 400 millones de dólares. No parece una planta chica, ¿no? 400 millones de dólares que estará repartido en varias etapas, pensando hacer una primera etapa de casi, digamos, no sé si es acoplada o separada, pero cerca de las plantas que hay aquí en Santa Cruz, en la refinería. Entonces, ¿se utilizará algo de la refinería que hay o tiene que ser separado o no? En los países modernos, todas las refinerías tienen una unidad de producción de hidrógeno para los diferentes procesos que se usan en la refinación del petróleo, pero Bolivia no tiene esas unidades de hidrogenación. Entonces, en el caso de FAME no se necesitan plantas de hidrogenación, pero se necesitaría una planta que produzca su propio aceite, porque no sería negocio ir a comprarle a los fabricantes de aceite, ya se encarecería mucho la materia prima. De todas maneras, una mejor noticia, ¿no? Es una muy buena noticia. Si es cierta, es una muy buena noticia. Ahora, yo quisiera preguntarle una inquietud. Usted ha vivido mucho en Venezuela. ¿Está yacimientos en condiciones técnicas de encarar un proyecto de esto? Yo no creo. Yo creo que la solución es asociarse con una empresa que tenga esta experiencia y que tenga el know-how del proyecto FAME para asociarse con ello y no se puede inventar el agua tibia. Lo que ya está inventado, ya está inventado. Eso costaría muchísimo más que nuestros ingenieros trataran de diseñar una planta FAME cuando hay centenares de plantas FAME en el mundo. Porque llama la atención de que Yacimientos ha convocado tres veces a licitación para conceder este proyecto a algunas de las empresas que se presentaron y no sé si las dio por desiertas las licitaciones o no se presentó nadie. Está medio de capa caída el biocombustible en el mundo. Fíjense el caso. Argentina podía mezclar hasta 15% de biocombustible biodiésel al diésel de petróleo. Pero actualmente solo le permite 5% de mezcla. O sea que en la Argentina los empresarios privados son los dueños de las plantas de biocombustible no es el Estado. Mientras que en Brasil era 15% que se permitía mezclar y ahora se puede permitir hasta 10%. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Hay una reducción de la producción de biocombustible. Porque hay inconveniente no se puede usar todo o fue exceso de producción. ¿Cuál es el motivo? Hay el problema de precios es el problema de precios simplemente. Los granos han subido su precio y en consecuencia el aceite que esto produce es mucho más caro. Por otra parte el biocombustible el biodiésel tiene ciertos problemas en los motores. Se come todo lo que es de plástico las mangueras las empaquetaduras todo eso. tapa los filtros y tapa los inyectores produce una especie de goma. Entonces no se lo puede utilizar para combustible de aviación porque se congela a las temperaturas de la atmósfera a los cuales vuelan los aviones entonces no se puede usar como ni muy alto y abajo se come las gomas. Así es. Tiene sus limitaciones por lo tanto. Tiene sus limitaciones. No va a ser nomás fabricar y venga suba los caras. No va a ser mañana que se va a sustituir el biocombustible por el combustible de petróleo. Bueno esta es un poquito una entrevista resultado de algunas inquietudes que creemos que son generales. Los bolivianos hemos visto con gran expectativa la la implementación de una planta de urea hace unos años y más o menos el mismo proceso que va a costar 400, que va a costar 600, que va a costar 800. Bueno al final ha costado 960 millones oficialmente y hay extras que todo el mundo ha mencionado en otras ocasiones que llevan más o menos a 1.100 millones el costo de la planta de urea y desde el día que se implementó que está parada que está funcionando que funcionó 30 días que paró otros 30 días o sea al final la realidad de la planta de urea pues no la conocemos. Yo quisiera pedirle ayuda a todas las personas que ven este programa que cuando estén pasando por bulo bulo respiren profundamente y vean si huele a amoníaco o no huele a amoníaco esa es la única manera de saber si la planta está parada si está en mantenimiento o si tiene algún equipo dañado y que no pueden producir porque la planta de urea está asociada con una planta de amoníaco y el amoníaco se expele al aire regularmente para nivelar la presión dentro de los tanques de producción entonces es muy típico una planta de amoníaco urea que se vuela a 50 kilómetros a la redonda el olor a amoníaco o sea no necesitamos traernos un técnico de Europa para que nos diga si está la planta funcionando o no está efectivamente el que va a comprar plátano o gualele a ir virgazama inmediatamente lo va a detectar a ver si está funcionando o no para los bolivianos es una esperanza generar parte del combustible que necesita pero volvemos a lo que dijimos en el otro programa en la otra parte de este programa es decir estamos lejos de sustituir la importación del combustible necesitamos diésel sí o sí importado porque por muchas vueltas que se le dé a un proyecto de generación de biodiesel en Bolivia nos quedamos con cortos un pequeño cálculo digamos que usamos aceite de soya que cuesta 600 dólares la tonelada con esto podemos sacar un biodiesel que nos va a costar 6 dólares el litro vale la pena hacer una planta que el aceite el biodiesel que vamos a producir sea más caro que el que se importa le dejo esa pregunta el diésel que se importa actualmente se vende en las gasolineras está alrededor de 6 bolivianos o sea sería un dólar de esta otra manera saldría a 6 dólares bueno claramente no va a ser algo que se pueda vender en las gasolineras porque nadie los va a comprar ahora el diésel es sí o sí necesario para el transporte pesado para el transporte grande es que tiene mayor rendimiento que la gasolina ¿cómo es el tema ese? ¿o es el problema que ya los camiones vienen hechos para que sea diésel? sí que en muchos países el diésel es mucho más barato que la gasolina es un por así decirlo es un producto menos noble en el sentido de que tiene muchos contaminantes en la refinería la gasolina hay que refinarla bien y dejarle solamente la parte muy cercana al octano o sea una cadena de 8 carbones mientras que el diésel no se le pone tanto cuidado en la refinación y tiene azufre de hecho uno lo huele cuando pasa un micro y acelera y uno huele es el azufre lo que se consume además tiene aparte del ceteno que es la unidad de medida del diésel tiene naftaleno y otra cantidad de productos que no son necesarios refinar tal como se hace con la gasolina lo que hace que en muchos países el diésel es mucho más barato que la gasolina por eso es que muchos vehículos vehículos de carga los vehículos agrícolas todo funciona con diésel bueno este programa trata de de alguna manera dar una información general al público al ciudadano que al final es el que va a comprar la gasolina va a comprar el diésel el que va a pagar las consecuencias de un combustible caro o de un combustible barato porque esto se traduce después en el precio del tomate en el precio del plátano en el precio de la yuca en todo nos parece importante esto porque a veces los funcionarios públicos por quedar bien con el jefe o con el propio equipo de gobierno o por vanidad personal la pintan tan facilita tan sencilla que bueno aplaudimos todo bueno van a ser chicha chicha aunque sea las cinco veces más cara pero nos la pintan de tal manera que todos contentos con las chichas cinco veces más cara esto ha sido la intención de comentando la noticia esperemos que la intención del gobierno el proyecto escogido vayan por buen camino y si no está tan claro todavía hacia dónde va no se den más pasos adelante porque quedamos con esos elefantes blancos que no son de ahora ni de ayer venimos casi iba a decir cientos de años pero no había todavía estas industrias en esa época pero por lo menos llevamos más de 50 años haciendo monumentos que después sirven nada más que para el turismo o sea yo creo que sería una buena idea del gobierno de yacimiento de que explicaran al pueblo cuál es su estudio de costo cuáles son las materias primas si hay suficiente materia prima en el país para tratar de desvirtuar lo que acabamos de decir nosotros que hemos hecho un pequeño análisis solamente ellos deben tener muchos técnicos mucho más calificados que nosotros para que tranquilicen al pueblo con buenas noticias muy bien esto ha sido comentando la noticia muchísimas gracias ingeniero siempre ha hecho orden muy buenas hasta luego muchas gracias comentando la noticia con daniel pasquiar no no Gracias por ver el video.